Margarina o mantequilla, ¿alguna de las dos es mejor? ¿Cuál será la más sana? Hoy en Consumidor Yo lo investigaremos. Mantequilla. ¿Por qué? Tiene mucho mejor sabor. Mantequilla. ¿Por qué? Porque es más sana. Margarina. ¿Por qué? Tiene menos grasa. Margarina, consumo más. Bueno, prefiero mantequilla, pero consumo margarina. Creo que sí tiene que ver con una cuestión de precio. Mantequilla. ¿Por qué? No me gusta la margarina, el sabor. Bueno, yo conozco la mantequilla de toda la vida. Es la que me gusta. Es la que me gusta, es la que usamos en la casa. Margarina. ¿Por qué? Porque sabe más rico y la comida sabe mejor. Mantequilla. ¿Por qué? Porque es más grasoso y más rico. Mantequilla. ¿Por qué? Se me hace más natural. Margarina. ¿Por qué? Me gusta el sabor. Margarina. ¿Por qué? Porque es mejor. La mantequilla y la margarina son dos productos alimenticios importantes, necesarios para la dieta. Tienen un elevado contenido de grasa, aproximadamente el 80% del producto es grasa, solo que en el caso de la mantequilla el 80% de la grasa es animal y en el caso de la margarina la grasa es vegetal. Este 80% que estamos hablando es vegetal y obviamente la composición de los dos tipos de grasa varía muchísimo. Tanto la mantequilla contiene colesterol, puesto que proviene de grasa animal, mientras que la margarina no tiene prácticamente nada de colesterol. Primero hablaremos de las margarinas. Están elaboradas principalmente de aceites vegetales líquidos, como el que se utiliza en casa para freír papas o pescado. La margarina tuvo su origen en un concurso que convocó el emperador Napoleón III para inventar un sustituto de la mantequilla, la cual se había vuelto muy costosa porque la producción de leche, su principal ingrediente, no lograba satisfacer la demanda del pueblo francés. El ganador del concurso fue el químico Mesh Mugueh, quien vendió la patente a la firma danesa Jorgens. La consistencia de la margarina es muy similar a la de la mantequilla y esto se logra gracias a un proceso industrial llamado hidrogenación. Sin embargo, este proceso da origen a los ácidos grasos trans, que tienden a elevar el colesterol malo y por lo tanto resultan dañinos para la salud del corazón. Poco a poco, a partir de esta información, los fabricantes fueron modificando los procesos para evitar que se crearan las grasas trans, pero de acuerdo al estudio de calidad que publicó la revista del consumidor en mayo, aún hay algunas margarinas que las contienen. De acuerdo a un estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine, el consumo continuo de grasas trans se traduce a un aumento del nivel de colesterol malo y la disminución del colesterol bueno. La grasa trans se mantiene en mayor concentración en las margarinas más que en las mantequillas. Aproximadamente un 20% de grasa trans se encuentra en margarinas. Y esto es preocupante, puesto que este tipo de grasa trans va a estar sustituyendo a la grasa de tipo cis, que es necesaria para nuestras membranas, para todas nuestras células. Se habla mucho del colesterol bueno y del colesterol malo. Este colesterol que, bueno, en términos generales yo no lo definiría como malo, puesto que el colesterol se requiere para muchas otras cosas como síntesis de vitaminas, síntesis de hormonas, etc. El mismo colesterol puede también esterificarse, pegarse, asociarse junto a la grasa de tipo trans y de alguna forma ser un poquito más peligroso para nosotros, ya como una molécula que puede estar causando daño a nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que estar consumiendo normalmente grasa de tipo cis. Es una grasa que ya conocemos muchísimo, que es la que hemos visto en todos los supermercados, como grasa omega 3 o grasa omega 6. Este tipo de grasa nos sirve para el desarrollo intelectual, para la protección en contra de las enfermedades, puesto que ayuda al sistema inmunológico a protegernos prácticamente contra todo. Dentro de estas hay dos ácidos grasos que son importantísimos, que es el ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico, que nosotros no podemos intensar y que lo tenemos que estar consumiendo, lo tenemos que comer. Por su parte, la mantequilla se elabora a partir de la crema de la leche. Su proceso de elaboración consiste en eliminar todo el agua que contiene hasta alcanzar una consistencia homogénea. Se cree que la mantequilla se descubrió de la agitación accidental de la nata de la leche. Al batirla, se rompen los glóbulos que van dejando libre la grasa y ésta se va reuniendo en masas cada vez más grandes que posteriormente se convierten en mantequilla. Este conocimiento se expandió y para los siglos XVI y XVII, las principales zonas europeas productoras de mantequilla eran los Alpes, el norte de Francia, los Países Bajos, Inglaterra e Islandia. Más tarde, las poblaciones europeas instaladas en América, Australia y África hicieron extensible el consumo de la mantequilla a los pobladores de estos continentes. Históricamente, la mantequilla ha sido un producto caro que tan solo podía ser adquirido por los sectores más privilegiados de la población. Por sus características, la mantequilla es un producto con un alto contenido de grasa animal, lo que la hace difícil de asimilar, además de que contribuye a la acumulación de grasas saturadas que tapan las arterias. Las grasas saturadas de las mantequillas también aumentan el colesterol malo y tienen la desventaja de que se encuentran en cantidades que superan con frecuencia las grasas trans que contienen las margarinas. Mira, lo que pasa es que ha cambiado la composición de las margarinas en los últimos años una vez que se descubrió las consecuencias y las complicaciones que traían a nivel de la salud los ácidos grasos trans. Sí se ha tratado de cambiar la composición de estos para tratar de disminuir y la mayoría de las margarinas efectivamente ya no contienen ácidos grasos trans, aunque algunas todavía se ha visto que sí, que sí las contienen, aunque en menor cantidad. El problema es cuando se consume a libre demanda o cuando se consume en cantidades muy importantes. A lo mejor no nada más en un pan, pero lo comen en pastel, lo toman en malteadas, en otro tipo de alimentos o platillos en los cuales viene incluida la mantequilla, por ejemplo, como el pan dulce. El pan dulce se elabora principalmente con mantequilla y si aparte de este pan dulce tú le embarras o le untas mantequilla o le untas margarina y aparte tu dieta es muy alta en alimentos con alto contenido en colesterol, pues obviamente tu nivel de colesterol en la sangre va a subir, pero no quiere decir que la mantequilla o la margarina sean las causas directas del incremento de tu colesterol total. Si se come una persona una pieza de huevo en un día, se come 120 gramos de carne de res, por ejemplo, y se toma un vaso de leche entera, solamente podría comer una cucharadita de mantequilla al día. Las mantequillas suelen utilizarse para hacer cremas, freír, engrasar moldes y dar sabor a dulces y postres. La margarina por su parte es mucho más suave que la mantequilla, por lo que es más fácil para untarse en panes. También es utilizada en repostería, pero la elección de una u otra depende mucho del gusto de cada quien, pues el sabor de cada una es muy diferente. La recomendación sería mantequilla, ya que es un compuesto de grasas natural y no tiene ni antioxidantes ni artificiales como son pinturas, saborizantes. Se pone la mantequilla para empezar a darle sus grados. La mantequilla para su consumo debe de elevar los 90 grados para que se pueda digerir, que si no se quema, agarra un sabor feo y no nos da los resultados que queremos. ¿Por qué se usa la mantequilla? Porque es más fácil, da mejor sabor que el aceite. El aceite lo que hace es que lo quema y lo abrillanta demasiado. La mantequilla, aparte de que le da sabor, le da una consistencia estable y le deja su color firme. Más que platillos, es preferible usar en tipos de salsas. Es un adelgazamiento para una salsa cualquiera, ligera, y se usa para varios tipos de carnes. Con la mantequilla se puede hacer una salsa de ciruela, de uva, de chabacano, de durazno, para salsear carnes. El pescado que le llaman zarandeado, ya que es un pescado muy rico y aparte queda muy bien con la salsa que se prepara a base de mantequilla. ¿Margarina o mantequilla? Es tu decisión. Recuerda que no hay alimentos buenos o malos. Todo dependerá de la cantidad y frecuencia en que lo consuman. Esto fue Consumidor Yo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!